Bien, pues empezamos con la chicha. ¿Qué es y para qué sirve programar? Básicamente esto es lo que vamos a ver durante todo este módulo entero. Lo interesante aquí, antes de empezar a ver o de llegar a la conclusión de qué es y para qué sirve programar, es ver qué es un programa de ordenador. Y a mí siempre me gusta empezar con una definición. Entonces, si partimos de una definición, una definición más de andar por casa, un programa de ordenador es básicamente una receta para ordenadores. Y literalmente es esto. Es decir, imaginad una situación en la que vosotros queréis hacer un plato que no conocéis. O bien os vais a un libro de recetas, o bien preguntáis la receta a la persona que sabe, o vuestra madre, o un colega, lo que sea. Entonces, básicamente, cuando tú te pones a cocinar un plato que no sabes siguiendo la receta, lo que vas haciendo es vas siguiendo la receta paso a paso. El primer paso normalmente suele decirte cuántos ingredientes de cada clase con volúmenes o pesos tienes que tener y luego cómo ir procesando cada uno de estos ingredientes, instrucción a instrucción. Primero se prepara el sofrito, o primero si son lentejas con chorizo se ponen las lentejas en remojo, después se prepara el sofrito, después se añaden las lentejas, y lo vas haciendo paso a paso. Y la receta suele estar preparada para contingencias. Si no has puesto lentejas en remojo, puedes coger un bote de lentejas precocidas, de los que venden en tal de 400 gramos, y la receta funciona igual. O, yo qué sé, haz esto para cada uno de los ingredientes. Es decir, la receta no es sólo una secuencia, sino que vemos que a veces tiene variantes y demás. Bien, un programa para un ordenador es exactamente esto. Es un imaginar que en vez de querer cocinar unas lentejas con chorizo, lo que queremos es que nuestro ordenador cocine una factura sobre una serie de ítems que han comprado en nuestra tienda. Pues hay una receta que es, toma la lista de ítems comprado, para cada uno de ellos vete a la base de datos y obtén descripción, base y porcentaje de IVA, con la base, el porcentaje de IVA calcula el IVA en euros y el precio total de base más IVA en euros, y súmame todos estos totales y me das un precio final, tanto en base como en IVA. Con todos estos datos, imprímeme, apúntamelos en un papel e imprímemelos. Bien, esto sería una receta para un ordenador, para cocinar una factura por un ordenador. Pues básicamente esto es lo que es un programa, es darle las instrucciones al ordenador para que lo realice. En una definición más formal, podríamos decir que es una secuencia de instrucciones determinada, de entre el conjunto finito de instrucciones de una máquina multipropósito, que resuelve un problema concreto. Lo normal es que se te quede la cara del muñeco que sale en pantalla. Pero básicamente esto es una manera más complicada de decir lo mismo que arriba. Pero me interesa tenerla porque va a tener las tres partes que son importantes en la definición. Es una secuencia de instrucciones determinada. Una secuencia de instrucciones determinada. ¿Qué es? Las instrucciones para hacer unas lentejas con chorizo o para calcular una factura no son las mismas instrucciones que para hacer una tortilla de patata o que para contabilizar todas las facturas de un mes. Son platos distintos, se cocinan de forma distinta. Entonces cada receta tiene una secuencia de instrucciones determinada. Cada programa es una secuencia de instrucciones determinada. Pero estas secuencias de instrucciones determinadas están elegidas de entre el conjunto finito de instrucciones que la máquina que va a hacer la receta, sea persona, sea ordenador, tiene. Es decir, si yo estoy cocinando y a mí lo que se me pide es, pues imaginad, que corte el jamón con mi visión láser, esa instrucción yo no la puedo realizar. De la misma manera, si tú le pides a un ordenador que te cocine unas lentejas con chorizo, a no ser que sea una termomisa, el ordenador no va a saber hacerlo. Es decir, las instrucciones tienen que pertenecer al pool de instrucciones que tiene esa máquina. Ese pool de instrucciones para nosotros, este conjunto finito de instrucciones, para nosotros va a ser el lenguaje de programación que decidamos. En nuestro caso va a ser Python. Python va a tener una serie de instrucciones que va a poder hacer una serie de cosas. Otra serie de cosas no las va a poder hacer. Y esto va a depender tanto de Python como de la máquina en la que se realice. Y luego lo interesante es que esta receta tiene que ser ejecutada por algo o alguien. A ese algo o alguien le llamamos máquina multipropósito. ¿Por qué? Porque es una máquina que es capaz de hacer más de un tipo de cálculo, más de un tipo de receta. Puede ser un ordenador o una persona. Y lo esencial, lo que siempre está más implícito, más se nos olvida, pero es lo más importante. Un programa tiene que resolver un problema. Es decir, realiza una tarea que da solución a una cuestión. ¿IBM con qué empezó a forrarse? Pues haciendo máquinas que resolvían el problema de gestionar muchos datos. ¿Dónde fue donde resolvió? Haciendo el censo de Estados Unidos, redujo a meses o a semanas lo que antes se tardaba años. Y eran máquinas, ordenadores que no eran ni tan siquiera electrónicos, eran mecánicos. Entonces, tenemos que tener un problema. Entonces, esta es la definición formal. Esto es un programa. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Ante un problema, plantear una solución que pueda ser traducida a una receta que pueda ser ejecutada por el ordenador que queremos que la ejecute. De manera que obtengamos la solución al problema. Para ver esto más en concreto, en lugar de empezar con programas de ordenador, vamos a empezar programando.